Hola, mi nombre es Elisa Niño. Yo trabajo en Sequoia High School y también sirvo de voluntaria en el Centro de Familias de Sequoia High School. Hoy le vamos a ayudar a aplicar para ayuda para la renta, para pagar la renta, si usted vive en Redwood City, Woodside, el vecindario de Fair Oaks, Portola Valley, Atherton u otros lugares. Específicamente, Redwood City es el enfoque de este video. El primer paso es, usando su Chromebook, abrir Chrome, el Google Chrome para navegar y buscar el sitio web donde está la aplicación. Aquí en el navegador, usted va a escribir este enlace. Se llama tinyurl.com con varios números. Yo lo voy a deleterar despacio. T de Tomás, I-N-Y-U-R-L punto com y luego lo que en inglés se llama backslash, que está en el teclado debajo de la marca de pregunta. Y luego R como rojo, 5-4, Q de quizás, X de rayos X, A de Alberto y M de mamá. So, tinyurl punto com, backward slash, R 54, Q, X, X, A, M. Ahora vamos a bajar aquí, abajo a donde dice, ah no, mentiras, vamos a ir arriba. Y aquí en la mano derecha, ahí bien arriba, dice en un rectángulo pequeño, select language, elige su idioma. Vamos a oprimir ahí y vamos a bajar por el menú y escoger Spanish. Está bien abajo, Spanish. Elige Spanish, por favor. Y eso va a traducir más o menos bien toda esta página web. Ahora sí, vamos a bajar aquí a la sección de recursos de vivienda para ayuda contra el COVID-19. Aquí dice emergencia, ayuda para el alquiler. Y hay un proceso de solicitud. Ahí está marcado paso número uno, la aplicación en línea, enlaces. En un minuto vamos a oprimir aquí en español, pero le quería explicar que la ciudad de Redwood City tiene un programa de alquiler de asistencia de emergencia para familias e individuos afectados por el virus COVID-19. El programa es administrado por el centro de la comunidad de Fair Oaks y está destinado a los hogares de ayuda que han sufrido pérdida de ingresos debido al COVID-19 y que no tienen ahora otras fuentes de ingresos. Si usted necesita ayuda para la renta, para el alquiler, debido a problemas con el COVID-19, por favor, vamos a usar esta aplicación para solicitar ayuda con el arriendo. Ten en cuenta, por favor, que esto no es garantizado, pero hasta hoy sí hemos tenido buenas noticias que hay fondos grandes para ayudar a la comunidad. Ok. Primer paso es oprimir aquí en la aplicación en línea en el que está marcado español. Ok. Ahora tenemos varias preguntas que vamos a rellenar despacito, paso por paso, y yo le voy a ayudar, voy a tratar de contestar todas las preguntas. Y si algo no está claro, vamos a tener aquí abajo unos enlaces y unos números de teléfono para ayudarle con otras preguntas. La primera pregunta es sobre su lugar de residencia. ¿En dónde vive usted? No es donde usted está ahorita, si está viviendo por unos días con un vecino o con un pariente. Esto es donde vive usted normalmente y donde necesita ayuda con el arriendo. So, vas a oprimir aquí donde dice Please Select y va a salir un menú. So, las opciones son Redwood City, el vecindario de North Fair Oaks, Woodside, Portola Valley y Atherton. La razón por la cual están haciendo esta pregunta es porque hay diferentes fondos y dineros para diferentes sitios. Por favor, elige el que le pertenece a usted. Si usted no está seguro si vive en el vecindario de Redwood City que se llama Fair Oaks, está bien, no se preocupe. Marque Redwood City. Hoy, por razones del ejemplo, vamos a marcar Redwood City. Y ahora vamos a oprimir Next, el rectángulo abajo en la mitad. La segunda pregunta es sobre la verificación escrita. Si usted no puede pagar todo o parte de su alquiler debido a la pérdida de ingresos por pérdida o reducción de horas de trabajo como resultado de COVID-19, marque por favor Sí o Yes. Si eso no es cierto, marque No. Hoy vamos a marcar Sí, Yes. Y luego marcas Next que nos llevará a la siguiente página. Pregunta número 3. ¿Tiene usted algún tipo de verificación por escrito con respecto a la pérdida de ingresos? Vamos a oprimir el menú, Please Select, y elegir Sí, Yes. So, quiero aclarar unas cosas. ¿Qué debo presentar para mostrar la pérdida de ingresos? So, usted necesita una carta o nota de su empleador o su ex empleador indicando que el motivo de la terminación o reducción de horas del trabajo se debe al COVID-19. Esa nota o carta debe incluir su nombre y su número de teléfono y también el nombre y número de teléfono de su empleador. So, algunas personas preguntan, ¿y si mi empleador me notificó verbalmente y no está dispuesto a escribir una carta que hago? Buena pregunta. Si el empleador le notificó verbalmente y su empleador no está dispuesto a escribir una carta que indique la fecha en que dejó de trabajar, puede proporcionar una declaración escrita de autodeclaración firmado baja pena de perjurio que incluye el nombre de la empresa o persona para la que usted trabaja, el nombre y la información de contacto de su empleador o supervisor directo y la fecha del anuncio sobre la pérdida o reducción de empleo o puede usar el siguiente formulario que vamos a tener el enlace abajo para proporcionar su autodeclaración. Otra pregunta. Soy un trabajador independiente. ¿Qué debo presentar para mostrar la pérdida de ingresos debido a COVID-19? A continuación, se presentarán algunos ejemplos de documentación aceptable. So, usted puede proveer extractos bancarios antes y después de la pandemia de COVID-19 que muestran que sus ingresos se han reducido. Usted puede mostrar una carta o mensaje de texto o correo electrónico de sus clientes pidiéndole que no venga a trabajar. Eso debe incluir el nombre y número de teléfono de sus clientes o también puede proveer lo siguiente. Si no tiene estados de cuenta bancarios o se le paga en efectivo, usted puede proporcionar su propio estado de cuenta de autodeclaración firmado bajo pena de perjurio que incluya qué tipo de trabajo realiza, cuál es su ingreso típico, por ejemplo, diario, semanal o mensualmente, cuándo o por qué dejó de trabajar o redujo las horas y el nombre y la información de contacto de alguien a quien presta servicios o puede usar el siguiente formulario para proporcionar su autodeclaración como trabajador independiente. Y vamos a tener el enlace para ese documento, ese formulario abajo en las notas. Ok, so, volvemos aquí a la pantalla. La verificación escrita. ¿Tiene algún tipo de verificación? Vamos a marcar Yes, Sí para seguir el ejemplo. Y ahora vamos a marcar Next. Pregunta número 4. El contrato de alquiler. Esto puede ser un contrato de arrendamiento, subarrendamiento, otro contrato de alquiler para una casa, departamento o habitación. ¿Tiene usted una copia de su contrato de arrendamiento u otra verificación escrita del contrato de alquiler? La persona que está escrita en ese contrato es la persona que debe tratar de aplicar para esta ayuda financiera. Vamos a marcar Sí, Yes. Y luego vamos a marcar Next. Identificación. La pregunta número 5 pregunta, ¿tiene su identificación oficial, una copia o original? Vamos a marcar Sí. Quiero explicar un poquito unos detalles de esto. So, ¿qué sirve de identificación? Buena pregunta. ¿Aceptan identificaciones con fecha vencida? Por ejemplo, si mi licencia a conducir la tengo, pero está vencida. No importa. Por favor, vamos a usar eso. Y ya ellos están interesados en saber si tiene foto y si es algo oficial. ¿Qué sucede si no tengo una identificación de California? Está bien. Solo se requiere una identificación oficial con foto. Puede ser una identificación o licencia de conducir de otro estado o de otro país. Puede ser un pasaporte o una credencial como matrícula consular. Esto lo quieres entregar para todos los adultos de la casa. Definitiva para el que está solicitando y también para los mayores de edad que viven en la casa, idealmente. Y si no todos los adultos en el hogar tienen una identificación con foto, ¿qué hacemos? Buena pregunta. Todos los solicitantes deben tener una identificación con foto. Si no tienen una identificación con foto para todos los demás adultos en el hogar, simplemente cargue todas las identificaciones con foto de los adultos para los que los tienen. Ok, so para número 5 marcamos que sí, tenemos identificación oficial. Y para pregunta número 6, ¿tiene usted identificación oficial para todos los adultos en el hogar? Voy a marcar sí. Yes. Y ahora, next. Pregunta 7. Nombre completo. Por favor, incluya el nombre del solicitante COVID-19. So, aquí voy a poner María Dole. No es mi nombre, pero lo voy a poner aquí para mostrar el ejemplo. Luego, la fecha de nacimiento. María nació en enero 2, 1973. Entonces, voy a marcar aquí y voy a marcar enero. Y voy a ir atrás buscando el año 1973, enero 2. Ok. Dirección de casa. Vamos a poner que María vive en 123 Middlefield Road en Redwood City. El número de teléfono. Su registra más de uno, coloque nombre de cada uno. Bueno, so, vamos a marcar 650-123-4567. Siguiendo hacia abajo, el correo electrónico de María es maria.gmail.com, por ejemplo. Pregunta número 12. Pregunta si usted tiene hijos que están estudiando en las escuelas de Redwood City. So, voy a marcar que sí, que tengo un niño estudiando en la McKinley y también un estudiante que asiste al Sequoia High School. Dos niños. Indique si es elegible para el desempleo. Voy a marcar... No. Indique si ya aplicó para el desempleo. Voy a marcar no. Usted puede marcar sí o no. Este es el desempleo, el programa oficial del gobierno. Pero por razones del ejemplo hoy, voy a marcar no. Si sí, ¿en qué fecha entregó su solicitud de desempleo? Vamos a oprimir aquí en el calendario. Y si yo apliqué hace dos semanas, buscaría yo la fecha y lo entraría yo acá. Mes o meses que solicita asistencia de alquiler. So, por ahora estoy bien para abril. Lo que me preocupa es que no me alcanza el dinero para pagar el alquiler de mayo. Entonces voy a marcar mayo. También estoy nerviosa que no voy a encontrar trabajo ni para mayo ni para junio. Entonces aquí, no sé si me lo van a dar, pero voy a marcar también que junio es una de mis preocupaciones. Bueno, pregunta número 17. Cantidad de alquiler mensual. Normalmente pagamos nosotros 2,000 dólares de alquiler mensual. Luego, pregunta 18 me pregunta, ¿es usted responsable de pagar el alquiler por completa? Yo voy a marcar que sí. Puede ser que usted paga parte o paga todo. Si usted lo paga todo, vas a marcar sí. Si usted paga solamente parte, vas a marcar no. Y en la pregunta número 19, si su respuesta a pregunta 18 es no, por favor explica. So, haz de cuenta, por ejemplo, yo vivo en este apartamento con otra familia. Una prima y su familia también. Entonces yo marcaría en número 18 que no, yo no soy la única responsable de pagar. Y en 19 pondré yo que yo pago 1,000 y luego mi prima paga los otros 1,000 cada mes. Ok. Pregunta 20. ¿Cuánto puede construir para su alquiler? Yo perdí mi trabajo, entonces yo voy a decir honestamente que solo me queda 200 dólares en mi cuenta bancaria. Y eso es lo máximo que puedo yo poner hacia el alquiler. Entonces voy a marcar eso y eso lo van a tomar en cuenta cuando están decidiendo cuánto dinero me pueden dar de asistencia. Ok. Ahora vamos a oprimir Next. Ahora vamos a hacer la parte que es como la parte más difícil del proceso. Y eso es subir los documentos a la aplicación. No se ponga en pánico, vamos a explicarlo paso por paso. Entonces ten paciencia y yo le voy a mostrar cómo funciona este proceso. Ok. Pregunta 21. Cargue una copia de la identificación o de las identificaciones oficiales con foto para cada uno de los adultos en su hogar. So, por razones del ejemplo, voy a mostrarle a usted cómo usar su Chromebook para tomar una foto de su documento, de su tarjeta de identificación. So, vamos a ir aquí en la mano izquierda al puro parte de abajo, el selector. Vamos a oprimir ahí. Y luego vamos a buscar la aplicación que está en su Chromebook, que se llama Cámara. Vamos a elegir Cámara. Y eso va a mostrar aquí una cámara donde yo voy a tratar de mostrar mi licencia de conducir. Y luego hay un circulito a la mano derecha donde voy a hacer clic y va a tomar una foto de mi licencia de conducir. Ahora, ¿dónde está? Oh, my goodness, tomé la foto de mi licencia de conducir y ahora no sé dónde está. So, si ves aquí, hay un rectángulo que dice Choose File. Eso en inglés quiere decir Elige el documento. Entonces, vamos a oprimir en ese rectángulo. Vamos a buscar en lo que se llama Descargas. Adentro de Descargas, ahí hay un documento que empieza con la letra IMG como imagen y acaba con las tres letras JPEG, que es un término técnico para una foto, una imagen de JPEG. Voy a elegir esa imagen y luego oprimir Abrir en el rectángulo de abajo a la mano derecha que dice Abrir el rectángulo azul. So, si ves aquí en la mitad, ahora a la mano derecha de Choose File dice ese número, imagen, 202, no sé qué, JPEG. Y luego el segundo paso es oprimir Upload. Y eso quiere decir que elegí el documento en mi computador y ahora Upload es como decir mándalo a este grupo que me va a recibir el documento para usarlo como identificación oficial. So, ahora vamos a oprimir Upload. Se puede demorar un minuto, pero si tenemos éxito, ahí en la letra roja dice Upload Successful. En rojo. Y eso, esta es la confirmación que hemos, con éxito, mandado ese fotito de mi licencia de conducir a la ciudad de Redwood City. Ok. So, si tengo otros miembros de la familia, mi esposo o mi hijo que es estudiante en la universidad o mi sobrina que tiene 22 años y vive con nosotros, todos los adultos, puedo repetir ese proceso de elegir algo, tomar la foto primero usando cámara, luego van a aparecer todos los imágenes acá para mi familia. Voy a elegirlos, marcar abrir y luego Upload. Pero por razones de hoy, solo estoy poniendo la mía. Una. Ok. Ahora tengo dos porque ahí abajo dice Files Uploaded, documentos entregados. Y obviamente hay dos copias del mismo ejemplo, pero eso da la idea. Ok. Seguimos hacia abajo. Número 22. Cargue la verificación por escrito sobre la pérdida de ingresos debido a COVID-19. So, para esa parte del proceso, vamos a mostrar la verificación de pérdida de ingresos. So, preguntas. Una pregunta normal es, ¿qué debo presentar para mostrar la pérdida de ingresos? Puede ser una carta o una nota de un empleador, puede ser un texto o un correo electrónico del empleador o ex empleador. No tiene que ser formal, no tiene que ser notarizado, puede ser bastante informal, pero algo que documenta que usted perdió su trabajo. Aquí le voy a dar un ejemplo de cómo hacer, cómo tomar una foto de la carta para poder subir ese documento. So, vamos a repetir el proceso de abrir cámara. So, vamos a ir aquí a la mano izquierda abajo al selector. Vamos a poner aquí en la busca que estamos buscando cámara. Voy a elegir la imagen de cámara y eso va a usar la cámara del computador. Y voy a ver si puedo tomar una foto de esta carta que me mandó mi empleador. Voy a tomar la foto. Ok, so, ya tomamos la foto. Nada elegante, pero lo hicimos. Ahora voy a ir al rectángulo Choose File. Elige el documento. Voy a buscarlo en mi computador. So, fíjese. Arriba es la imagen más recién que tomé usando mi cámara. Abajo, el segundo, es la imagen de mi licencia de conducir. So, no voy a elegir eso porque lo que necesito es el primero, la imagen que lo tomé hace unos minutos de la carta de mi ex empleador. So, voy a elegir ese y luego voy a ir abajo a la derecha al rectángulo que dice abrir. Luego, ahora está aquí, pero lo tengo que entregar. So, voy a oprimir Upload aquí. Y ahora en rojo me dio el recibo diciendo exitoso, subiste o nos entregaste con éxito el imagen de la carta de su empleador. So, qué tal si no tengo una carta escrita, sino yo limpio casas y básicamente me mandaron, mi empleador me mandó un texto. So, voy a mostrarle otra vez usando cámara, cómo puedo tomar una foto en mi teléfono para mostrar el texto que me mandó mi empleador. So, voy a hacer lo mejor posible para que sea fácil de leer. Voy a oprimir Tomar Foto en el botoncito de azul. Y luego voy a buscar Choose File. Elige el documento. De nuevo, no quiero el tercero porque esa es mi licencia de conducir. La segunda opción en la lista es la carta de mi empleador. El primero, la imagen más reciente, es la foto que acabo de tomar de la pantalla de mi teléfono celular que tiene el texto, el chat de mi empleador. Voy a elegir ese. Voy a marcar Abrir. Ok, so, ahora voy a después marcar Upload, entregarlo. Ahora tengo el recibo en rojo, Upload Successful, éxito. Y ahora puedes ver que he mandado dos cosas, dos imágenes, para proveer la verificación de pérdida de ingresos. Ok, so, ahora vamos a ir a la tarea 23. Cargue una copia del contrato de arrendamiento u otra verificación por escrito del contrato de alquiler. Si se trata de un contrato de arrendamiento o subarrendamiento, cargue solo la primera página y la página de firma. So, una pregunta común. ¿Puedo seguir recibiendo asistencia si subarriendo una habitación o espacio en una casa que alguien más alquila? La respuesta es sí. Hay varias formas de documentar su subarriendo. Usted puede proporcionar una copia de su subarrendamiento. Usted puede pedir que el arrendador escriba una nota de que está subarrendando con su nombre e información de contacto, la dirección de la propiedad de alquiler, su parte mensual del alquiler, o pídale a la persona que está alquilando que escriba una declaración que incluya su nombre e información de contacto, la dirección de la propiedad alquilada, su parte mensual del alquiler, y el nombre del arrendador, y o una copia del contrato de arrendamiento si es posible. Otra pregunta. ¿Qué sucede si no puedo encontrar una copia de mi contrato de arrendamiento? No se preocupe. Pídale al arrendador que le entregue una copia del contrato de arrendamiento o una declaración por escrito que verifique su información de alquiler, su nombre, el nombre del arrendador, y la información de contacto, la dirección de la propiedad de alquiler, y el alquiler mensual. Otra pregunta. ¿Puedo obtener asistencia si comparto el cuarto? La respuesta es sí. Sin embargo, cada compañero de cuarto que necesita asistencia de alquiler debido a los impactos del COVID-19 debe presentar su propia solicitud indicando su parte del alquiler. Cualquier compañero de cuarto que todavía pueda pagar el alquiler debe pagar su parte del alquiler. La pregunta 18 de la solicitud pregunta si el solicitante es responsable del alquiler completo. Si no es responsable del alquiler completo, indiquen su respuesta a la pregunta 19, el número de otros inquilinos y lo que pagan. Y eso ya lo hicimos, pero quería yo aclarar esa pregunta. Ok, so, seguimos. So, vamos a imaginar que ahora tengo que tomar otra foto del contrato de arrendamiento o verificación. So, de nuevo, voy a buscar cámara. Voy a abrir la aplicación cámara. Y voy a hacer lo mejor posible para tomar, hagamos, imaginemos que esto es la aplicación. No tiene que ser elegante, puede ser así. Y voy a tomar la foto. Ok. Y ahora, voy a oprimir aquí en Choose File. Elige el documento. Eso va a abrir mis archivos. Y ahí, el primero en el menú, es el imagen más reciente que acabo de tomar, que es el contrato de alquiler. Ok. Ahora vamos a oprimir Abrir. Y luego, no se le va a olvidar que hay que oprimir Upload, entregar. So, son tres pasos. Tomar la foto con cámara. Elegir el documento del computador. Y luego, Upload, que es entregar el documento. Y luego, cuando recibes la confirmación en rojo, Upload Successful, éxito. Eso quiere decir que ya estamos bien para seguir adelante. Ok. Next. So, cuando usted acaba, vamos a, vas a ver en la pantalla, éxito. Solicitud presentada. Entregaste toda la información. Gracias por enviar su solicitud de asistencia del Fondo de Ayuda COVID-19. Revisaremos su solicitud y los documentos cargados. Y le llamaremos dentro de 10 días de trabajo. Dependiendo de su presentación, de la información que entregaste, es posible que deba proporcionar formas adicionales o alternativas de verificación. Aunque puede estar preocupado de ser desalojado si su renta no se paga antes del primero de abril o mayo o junio, los supervisores del condado de San Mateo aprobaron una moratoria de desalojo de emergencia en todo el condado que impide que los propietarios desalojen a los inquilinos por falta de pago de la renta debido a los impactos de COVID-19. So, en un minuto vamos a oprimir, acabamos. Pero le quería decir que esto va a ser un proceso. Van a recibir su solicitud en la oficina. Van a revisar su solicitud y todos los documentos. Alguien del centro le va a llamar si tiene algunas preguntas o si necesitan clarificación en algún detalle. Este proceso puede demorarse dos semanas o diez días de trabajo. No se angustie. También aquí abajo, debajo de los videos, en las notas del video, vamos a poner el número de teléfono del centro de Fair Oaks donde usted puede comunicarse si tiene otra pregunta. Y también todos los enlaces y los documentos que a lo mejor necesita usted. Muchísimas gracias y estaremos en contacto.